Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final Desvanecer es todo lo que se ofrece Más tú nunca me dejarás Te quedarás, me guías una y otra vez Sabes dónde debo voltear Tu presencia trae seguridad Mi corazón te llena de paz Confío en ti y siempre estarás Tu amor es eternal Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final Yo fijo los ojos en mi soñar Yo fijo los ojos en mi soñar No todo es como la roca sólida Que necesito bajo mis pies Y de mi mente no escapará Y de mi mente no escapará Yo fijo los ojos en mi soñar Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final Yo fijo los ojos en mi soñar La tierra prometida yo quiero ver Y de mi mente no escapará Me aferraré a él hasta el final ¡Gracias!